El Derby County, el Derby Subs ha empezado un camino bastante complicado con unos jugadores que tienen talento, que tienen proyección pero que todavía no pueden plasmarlo en la cancha y evidentemente es bajo todavía su nivel para poder llevar a cabo el plan de funcionamiento que quiere el DT Reinaldo Llanta en este camino hacia la gloria y el resurgimiento del Derby County. ¡Hola! ¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más del canal de Radio El 13 con la serie del Derby Subs de nuestro director técnico Reinaldo Llanta. Acá me ha estado mucha risa ese nombre que es gracias a Braille Ríos, la verdad ahí está ese nombre de Reinaldo Llanta. Y bueno, vamos a la parte de serie. El Derby Subs está último en zona de descenso con 0 puntos después de 5 partidos disputados. Entonces, nos tengo que jugar contra el séptimo clasificado, el Ipswich Town. No vamos a tener a uno de nuestros mejores jugadores que es Alexio. Ahí está convocado con su selección. Bueno, pero ¿por qué no lo puedo reemplazar? O sea, esto es lo que quiero hacer, lo quiero reemplazar. ¿Ah? ¿Por qué no me lo van a reemplazar? Madre mía. Voy para atrás, lo tengo que reemplazar desde acá porque no me dejó hacerlo desde el otro lado. Increíble, ¿no? A ver, voy a sacarlo y lo pongo acá. Ahora sí. Y vamos a colocar este experimento. Vamos a colocar a Leite por este lado. Que juegue como... Un mediocampista izquierdo. Uy, no, no queda bien. Mejor como volante, creo que como volante. Tampoco queda bien. Entonces, ¿cómo estaba? ¿MSO? Bueno, de ninguna manera quedó bien. Vamos a colocarlo desde volante para que apoye desde esa parte. Y el que va a quedar como MSO evidentemente es Chambi. Ahí más tiradito hacia adelante. Y así vamos a jugar este partido. Ya que no tenemos a nuestro mejor jugador, Alexio. Y a ver qué tal nos va contra el Ipswich Town. Y vamos al lío. Vamos a jugar. ¡Antoni! La pelota de Antoni. Y remata a Antoni. Antoni, madre mía. Ni en los entrenamientos. Madre mía, Antoni. Por favor, mete un gol. Bueno, pues palo y se salió la pelota. Aquí estamos para este partido en nuestra casa en el Pride Park Stadium. Lleno a tope la gente apoyando. Mostrando la alegría del equipo carnero. El equipo del Derby Subs. Que va a enfrentar entonces, como decimos, al Ipswich Town. Ahí está nuestro capitán, el señor Bray Ríos. Y a jugar este encuentro, señoras y señores. Que comience la fiesta. Y Bray Ríos que ya sale. Excelente la salida de Bray Ríos. Dando para Leiter. Leiter, la dejó atrás, madre mía. Las carencias, el remate. Y a las manos de Ríos. Vamos a cobrar en corto que sea un saque. Aquí, una jugada laboratorio. ¡Vamos! ¡Ahí está Soriano! ¡Tajado! ¡Vamos, Edeño, Antoni! ¿Qué? Se la llevó con el pecho a Antoni. Madre mía, lo que acaba de tragarse a Antoni. Lo que se tragó, madre mía. Aquí está la jugada. Antoni se la lleva con el pecho. En lugar de pegarle de primera con la cabeza. Con lo que sea. La vamos a poner en cámara lenta. Ay, bueno, cámara rápida. Se la lleva con el pecho, Antoni. ¿Qué estás haciendo, Antoni? ¡Cabeceala! Al fondo de la red. Se la llevó con el pecho. ¡Madre mía! Le dio toda la oportunidad al portero de sacarla. A ver, ojito. Ojito allá con el cierre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Apóyalo, por favor, Soriano. ¡Vamos! Ese es Antoni. Se acabó el primer tiempo, señoras y señores. Y se viene el equipo del Ipswich Town. Se viene el Ipswich. Cierra Isma. Cierra Isma. Cierra Isma. Se pasó, se pasó. ¡Oh! Y saca donde Mr. Rubén. Corner. Viene el corner. El corner por elevación. Cuidado, cuidado, cuidado. Que saquenla. Sáquenla, saquenla, saquenla. Salgan. ¡Oh! Madre mía, pero qué lentos somos. Nos enredamos. Y Bray Ríos le reclama que, por favor, que estén atentos. Que estén atentos. Madre mía, se lo tragaron aquí. Bueno, afortunado que tenemos a Bray Ríos. Cuidado. Cuidado ahí. Vamos, Isma. ¡Isma! ¡Isma! ¡Vamos, Isma! Grande, Isma. Y luego le apoya a su compañero. Vamos, Leiter, por favor. Se le escapó la pelota, Leiter. Sale Mr. Rubén. Ese es... Bien, 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 bien la pelota de Anthony. Ahí la maneja Chambi. Vamos con Voldemort. Para adelante, Chambi. Para adelante, Chambi. Voldemort por acá. Vamos, Leiter, por favor. ¡Ah! El pase le llegó a Leiter. Leiter, por favor. ¡Gol! ¡Gol! Del Derby Sub, señoras y señores. Estamos ganando en nuestra casa. Le estamos ganando al Ipskristown. Qué partido más complicado el que tenemos el día de hoy. Y estamos haciéndole de manera fenomenal. Enre hizo un pase, bueno, increíble. Después el defensor se barrió. Leiter alcanzó a llegar a la pelota. Y antes de que el portero pudiera cubrir cualquier posibilidad de atajada o de que el balón no pasara hacia el fondo. Pues Leiter alcanzó a rematar. Pegó en el palo. Y la pelota tomó destino hacia adentro. Gritaba la pelota. Gritaba el gol Reinaldo Llanta. Y lo estamos ganando el minuto 67. Cuidado, cuidado. Ojo. Que se viene el equipo de ellos. Cierra, cierra. Bien, Isma. Bien, Isma. Vamos, Odia Cox. Vamos, Anthony. Excelente la salida con Soriano. Soriano, vamos, por favor. Ahí lo detiene Voldemort. Por favor, Voldemort, pase para que corra Chambi. Vamos, el 10. Se viene el 10. Lo van a cerrar. Lo van a cerrar. Cuidado con el camino cerrado. Ah, bien. Chambi luchando hasta el final. La presión también de Anthony. Ahí está Voldemort. Por poco se equivocó. Salieron jugando, ¿eh? Salieron jugando, madre mía. Y se vienen los cambios. Qué buen pasaje de partido. Bueno, van a sacar ellos. No, no lo puedo creer. Enrique le alcanzó a cabecear al otro grandote ese. Se va Leiter. Se va a Monreal. Y se va Anthony. Ingresan Santiago Hernández. Lucas Dupuy. E ingresa también el otro muchacho. Se me escapó el nombre. De Paoli. De Paoli ingresó por Anthony. Vamos con el balón. Vamos con el balón. No, esto es increíble. Está en fuera de lugar, ¿eh? Está en fuera de lugar. 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 ¡Ay, no! La sacó. ¿Quién? Creo que Mr. Rubén. Isma, ábrase por favor los muchachos nuestros. Ábrase por favor. Vamos ahí, Isma. No te enredes. Rubén. La tiene Mr. Rubén. Isma, por favor, pásame. Alguien que se muestre por aquí. Soriano con la pelota. La maneja Soriano. Ahí está Luca. Luca con el balón. De lado para Soriano. Soriano va a buscar ahí a Chambi. Chambi. Allá está su compatriota argentino, Dilan. Dilan se equivocó. Dilan, madre mía. O sea, Dilan no estuvo atento al pase. ¡Se acabó! ¡Tiunfo! Llegó el primer triunfo del derbi. Subseñoras y señores, con qué sufrimiento. Ahí está Reinaldo Llanta que tiene que festejar. Tiene que celebrar. Increíble. Increíble. Primer triunfo. El equipo ganó. Con gol de Leiter. Mirando malos detalles del partido. La posición fue de nosotros. Dos tiros al arco nuestros. Cinco de ellos y ganamos el partido. Pues venga. Las preguntas para Don Reinaldo Llanta. Que está aquí el joven Reinaldo, ¿no? Es jovencito el hombre. Por fin terminaron los fracasos. Alilo, ¿crees que podrás construir algo desde este punto? Le preguntan a Don Reinaldo. Y él responde, sí. Confío en que hasta podemos ganar el próximo partido. Hasta podemos ganarlo, ¿eh? Lograron ganar un partido parejísimo con un gol decisivo en la segunda mitad para ti. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en el partido de hoy? Él dice, ahora hay que concentrarse en lo que viene. A seguir mejorando, ¿no? Hoy has conseguido una sorprendente victoria contra un equipo mejor clasificado. Puedes explicarlo con detalle. Le preguntan a Don Reinaldo. Y él dice, es un testimonio de nuestras habilidades. ¡Vamos, vamos, Derby! Muchas gracias por tu tiempo. Llegamos al partido contra el décimo clasificado de la liga. Es otro equipo difícil, el Oxford United. Nosotros ya quedamos otra vez por encima del Morecam con tres unidades. Y estamos mucho más cerca de salir de la zona de descenso. Vamos que se puede. Y esto es sorprendente. Sencillamente sorprendente lo que acabamos de hacer. Vamos a jugar contra el equipo que viste de amarillo. Nosotros con nuestra nómina titular a pleno, a tope. Pero, bueno, creo que vamos a hacer el cambio otra vez, ¿no? Hay que hacer el cambio rápidamente. Para que vuelva Alexio. Ojalá que... No, no lo maten Alexio si pasa algo después en este partido. Vamos a tratar de jugar de la misma manera que se jugó en el partido anterior. Pero con Alexio en esta ocasión. Alexio que es mediocampista por aquí. Bueno, vamos a dejarlo de volante, ¿ok? Y a Chambi si lo ponemos como mediocampista ofensivo. Y ahora sí, guardamos. Y a jugar este partido. A jugar contra el Oxford. El equipo de los toros. Con nuestra nómina titular. Y vamos a darle. Aquí estamos en la casa de los toros del Oxford United. Para vivir este gran encuentro. Ellos de amarillo nosotros con nuestro uniforme... Ahí está nuestro uniforme titular. Nuestro uniforme titular. Perdón, nuestro uniforme alterno. A jugar este encuentro, señores y señores. Arranca el partido. La tiene Matt Wayne. Ojo. El cierre. El cierre tiene que ser allá por algún lado. Vamos, vamos. No, Zoya Cox se tiró. El cierre de la defensa pésimo. Y comienza ganando el Oxford a los 13 minutos. ¿Pero quién? Se quedó parado Zedeño ya. Se quedó parado Zedeño ya. Zedeño, por favor. Ahí está la opción. Ahí está la opción de Voldemort de primeras. Vamos, Henry. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Cómo la vas a escapar? ¿Qué fue lo que le pasó a Henry? Madre mía. ¿Cómo no alcanza esa pelota, Henry? ¿Cómo no alcanza esa pelota? ¡Ay, no te lo puedo creer! La pelota es de White. White que va. White que me la deja la pelota. Se metió White. Se sacó facilito a Zoya Cox. ¡Ojo ahí! Otra vez el mismo gol. Pero qué tristeza defensa, hombre. Qué triste la defensa. Otra vez el mismo gol. El centro. Y la defensa durmiendo. La pelota es de Taylor. Cuidado, se mete Taylor. Vamos ahí. Ganó por fin nuestra defensa. Sale Loco Ríos. ¡Ojo! La botamos. Casi la... Casi la palmamos ahí. Bueno, casi la embarramos. Es que... Porque la estamos palmando. La pelota es de Bodín. Bodín con el balón. Bodín con el balón. Vamos Zoya Cox. Zoya Cox saliendo. La perdió Zoya Cox. Pero es que nos quitan la pelota facilito. Nos quitan la pelota facilito. Sykes. Cuidado ahí. Cuidado, 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 cuidado. Y se acabó el partido en el primer tiempo. Pero bueno. La jugaron mal. Ahora se viene Ford. Bueno, no están mal. Se viene ahora Sykes. El balón al área. ¡Ay! Casi sacó Zoya Cox. Sacó Zoya Cox. Ahora sale Alexio. Alexio protegiendo la pelota. Dejan allá para Anthony. Anthony con la pelota. Ahora ese... Ya, 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 ya. El pase, el pase, el pase. Vamos, vamos, por favor. Marcalo en Reguán. Marcalo en Reguán. Chicos. Chicos. Esto es de no creerlo, eh. De no creerlo, eh. De no creerlo. Bodín con el balón arriba. Mete Bodín. Ojo. El pasecito suavecito. Cuidado, cuidado. Sacala, por favor. ¡Ah! En el pecho a Mr. Rubén. Y nos salvamos. Alexio, a ver a quién ve. A quién mira por allá, por fuera. A Henry Juan. La tiene Henry. No, era por acá nomás. Era por acá nomás. Vamos, Henry. Vamos, por favor. Anthony. Anthony. No controla, Anthony. Anthony, por favor. Ese es Soriano. A ver, ¿por quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Anthony? Anthony, rompen el arco, por favor. Anthony. Bueno, Anthony quiere hacer el pase. Ahora la pelota es allá. Esa es de Chambi. Chambi con el balón. Va Eric, le dejaron el hueco a Chambi. Pero rompele el arco. ¡Ata! ¿A dónde Stephens? Cambio de Ayala por Riva. Vamos a jugar con Riva acá. Bien tirado arriba como segundo delantero. Chambi va a jugar acá como el MSO en esta parte. Y tenemos que ir a buscar el gol sí o sí, muchachos. Porque necesitamos por lo menos meterle un poquitito de presión al equipo rival. Centra Chambi. Puede estar allá para arriba. Vamos, saltala, saltala, grandote. Va Guerrero por la pelota. Guerrero mete el cuerpo. Excelente lo de Guerrero. A ver ahí detrás. ¿Para quién? Para Soriano. Paso allá. ¡Antoní! A las manos del portero Stephens. Por allá tumbaron a Henry. No dice nada del árbitro. Henry, Henry. El balón es de Williams. Williams. La Mark Neha Williams. ¡Ojo! Pero es que la hacen toda fácil. Otra vez Zodiacox. De bombero. Zodiacox ha sido el bombero de todo el partido. Se acabó el partido. Lo perdemos en casa de Oxford. 2 a 0. Después de ese partido durísimo. Nos toca ahora contra el Charlton. Tenemos tres puntos. Estamos solo un punto por encima del Morcam. En la posición número 23. Como lo observan acá abajo. El Charlton está 18. Entonces, es un partido que tal vez podamos pelearlo. Y por qué no, ganarlo. Es en nuestra casa. Donde ganamos nuestro primer encuentro. En este episodio. Y con nuestra nómina titular. Pero, ojo que cometió un error. Había dejado por fuera a Leider de la plantilla. Así que lo vamos a reincorporar otra vez. Porque Riva. Ya subió un puntito Riva. Pero sigue siendo el de menos nivel. Así que lo vamos a sacar. Y lo vamos a dejar ahí afuera. Tranquilo que después tendrá su oportunidad de jugar en la Copa. Y vamos a ir rotando lo más que se pueda. Vamos a jugar entonces contra el Charlton. Con nuestra nómina titular. A pleno. Y a jugar. Aquí estamos otra vez en nuestra casa. Esperemos sacar otro punto por lo menos. En este episodio. En nuestra casa. Y por qué no los tres puntos. En el Pride Par Stadium. Esta vez contra el Charlton. Necesitamos estar concentrados. Sacan ellos. Y arranca el partido. Para el vacío. A ver la presión nuestra puede ser aquí. Vamos, vamos. Métale, 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 métale. ¡Ay! ¡Al palo! ¡Lo salvamos! Y ahí está el bombero Anthony. Que la despeja. ¡Nos salvamos! De la primera en el siete minutos. Vamos, vamos. Vamos, vamos ahí. Se viene, se viene el equipo de ellos. ¡Palo otra vez! Pero cómo juegan estos equipos. ¿Cómo juegan? El balón ahora allá atrás. Cuidado. Cuidado, cuidado. Yo que se metieron. Yo que se metieron. El pase. Y... ¡Ay! No hay por poco, Árter. Anthony la dejó para quién? Para Chambi. A ver si alguien se proyecta. Ya pasó Enres. El pase era bueno para Enres. El pase era bueno para Enres. Pelea Voldemort. Y ahí penalti. Lo peleó Voldemort. Es la primera opción de nosotros en el área. Sufriendo un montón por nuestras limitaciones. El árbitro pita. Un penalti. La peleó Voldemort. Le pegó en la mano ahí. Una mano bastante extraña. El árbitro la pita. Va a cobrar nuestro pateador, el jugador Soriano. Vamos a patear la misma vez donde pateó la última. Ahí está Soriano. Por favor, mételo. Soriano, por favor. No te equivoques. Lo tapó el portero. Lo tapó el portero. Enres la tiene. De ahora aquí para Alexio. Ese es Voldemort. Voldemort. Alguien que se meta, alguien que pase, alguien que pase. Ahí está Soriano. No se animaba a ir adelante ese deño. Ahí está Anthony. Anthony es de afuera. El rebote. Y hay córner. El balón en corto para Anthony. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Por favor. Tiene que meter un gol. Vamos Voldemort. Voldemort. Meter el pase allá. Muy largo. Y se acaba el primer tiempo, chicos. Se acabó el primer tiempo. 0-0. Tuvimos un penalti a nuestro favor. Dos postazos estrellaron ellos. A ver si van a defender. A ver si van a defender a alguien. Alguien que vas a defender, por favor. Vamos el corte. El corte. Excelente. Excelente el corte. Y ahora se viene ese deño. Anthony. Ahí está de primeras. Pásale, pásale Soriano. Pásale Soriano. Por fuera tiene que ir otro. Soriano que va para adelante. Soriano que va. Que no le cierren. Pero cerraron muy fácil. Madre mía. A ver Alexio. Ganala. Ahí está Soriano. Vamos Soriano. Contra la... Ay, no. La maneja él. Se viene Stockley. El cierre. Podría hacerlo Enre, pero no pudo. Sale Soriano. El pase. Pero qué lento. Madre mía. Qué lento, Chambi. Qué lento, Chambi. Qué lento. Vamos Soriano. Cerrando Soriano. Otra vez. Lo intenta desde afuera. Cuidado ahí. Tiene que cerrar bien Zodiacox el bombero. La pelota para Voldemort. El pase era de Alexio. Vamos a ver Voldemort. Un pase para Alexio. Ahí está Chambi. Está habilitado. Pero espera mejor Alexio. Espera la compañía. Espera la compañía. Y le entregó la pelota a Sedeño. Anthony. Ahí está para Alexio. Otra vez el balón que pasó. Ay, madre mía. Ahora Zodiacox. Ya está Anthony habilitado. Anthony está habilitadísimo. Se vuelve. Ojo, la falta sobre Anthony. El árbitro da la enorme ventaja. Da la enorme ventaja. Y ahora Soriano. Soriano con la pelota. No encontramos los caminos. No encontramos los caminos. Zodiacox va a buscar a Anthony. Anthony que ya la recupera. Ese balón era para Voldemort. La pelota de Enderson. Se viene. Viene el corte de Isma. Zodiacox que logra salir. Zedeño con la pelota. Anthony por fuera con el pase para que vaya Alexio. Alexio que corre. Alexio que va. Esta puede ser buena. Se anima la gente en el estadio. En el Pride Park. Se anima la gente. La tiene Alexio. Está en el área. Alexio se devuelve. Vamos Alexio. Vamos Alexio. Aquí está ahora para Anthony Sedeño. Otra vez Alexio. El balón para el jugador. Zodiacox. El pase que lo mete. Perfecto. Ahí está. Tiene que ser Voldemort. Gol. 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 De Voldemort. Golazo. 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 La gente se pone eufórica. Histérica. Estamos ganando otra vez en nuestra casa. Nuestro segundo partido del día de hoy. Qué suerte tuvo Voldemort aquí. Porque le pegó mal el portero. La terminó metiendo prácticamente. Bueno, a Voldemort le pegó el arco obviamente. Aquí. Pero le pegó al cuerpo del portero. Ahí Don Reinaldo Llanta que aplaude. Lo buscamos. Lo encontramos. Habíamos tenido penalti. Para poder ponernos arriba en el primer tiempo. No fue convertido por Soriano. Aparece Voldemort en el último suspiro del partido. Y anota. Se van a ver. Miren cómo celebra Voldemort. Con todo celebra el tanque peruano. Los cambios ya. Porque es que el partido no había tenido prácticamente detenimiento. Y en el último momento en que se detuvo el partido. No alcanzamos a hacer los cambios. Entonces, pues lo siento muchachos. No tuvieron tiempo. Ahí estás. Ganamos. GG. Derby Subs gana otro partido. Cinco remates nuestros. Cuatro de ellos. Con mejor posesión para nuestra parte. Ganamos. ¿Cómo es posible que no le hayas dado otra oportunidad de ser titular a Dupuy? Le preguntan. Pero bueno, hombre. Es que Dupuy también tiene que entender que hay rotación. El equipo está primero. Dicen Reinaldo Llanta. Siempre valoraré el equipo por encima de cualquier jugador. Y es verdad. Fue un partido peleadísimo hasta el final. Tu equipo logró anotar el gol en la victoria en los últimos cinco minutos. Tuvieron suerte, ¿no? No le gusta mucho la pregunta a Don Reinaldo Llanta. Y él dice que a veces se necesita un poco de suerte. Y pues hoy fue ese día. Hoy apenas ganaron. ¿Estás feliz con el resultado? Está feliz de Don Reinaldo Llanta, obviamente. Y él dice, estoy feliz por la victoria. No fue nuestra mejor actuación. Pero encontramos el gol decisivo. Y dimos vuelta al partido. En general, estoy feliz con el rendimiento y el resultado. Y bueno, chicos. Aquí se acaba este episodio. Con un 90 verde allá arriba. De calificación de la directiva. Nuestro siguiente partido será contra el McTons. Como ustedes lo pueden observar. Que está ubicado en noveno. Va a ser un partido difícil. Pero la noticia es que ahora estamos en la posición número 22. Con seis unidades. Por lo menos ya sumamos. Y estamos muchísimo más cerca también de salir de esa zona del descenso. Sí se puede. Dos victorias. Cero empates. Seis derrotas. Cuatro goles a favor. Quince en contra. En ocho partidos. Es apenas los números lógicos. Para lo que estamos haciendo. Perdón. Para el equipo que tenemos. Y para lo que estamos haciendo también. El McTons. Que es nuestro siguiente rival. Está noveno. Ha ganado tres partiditos. Ha perdido solo uno. Así que es un rival duro. Por lo menos. Pues eso. Y que solo haya perdido un partido. Lo demuestra. Y vamos. Nos vamos felices hoy. Por fin lo logramos. Y pues ahí está el resultado. Chicos. Miren eso. Miren eso. Los números de nuestros jugadores. Quedan así por ahora. Para despedirnos. Como ustedes lo pueden observar. Los van viendo ahí en pantalla. Cada uno de sus jugadores. Los que están también en la banca. Y por último. Nuestro jugador. Luigi Riva. Todos somos. Este. Suscriptores del canal. Y pues ahí le estamos dando oportunidad. De la mejor manera. A todos. Y vamos rotando. Obviamente. En todos los equipos. Debe haber siempre. Pues en toda una continuidad. Una nómina titular. Y pues espero que lo entiendan chicos. Vamos a ver entonces. Cómo continúa esta temporada. Por ahora estos partidos que nos quedan. Son contra el McDonnell. Pues en esta liga. En este mes. En la liga. Y luego contra el Cherbury. Que está acá el 28. De septiembre de 2021 chicos. Bueno. Se acabaron las. La mala racha. Se acabó la mala racha mejor. Ganamos dos partiditos. Con goles. De manera. Dramática. Hasta la próxima. Espero les haya gustado el episodio. Déjenme por favor su like. Sus comentarios. Si no están suscritos. Suscríbanse al canal. Y bye.